Muy buenas gente, ayer por la noche sacaron la llamada de las armas, la 1.8.1 y nos van a hablar de cositas nuevas, nos van a hablar de rumores, nos van a hablar de rumores, no, nos van a hablar de una unicélula nueva, nos van a meter ya lo que viene a ser, porque ya sabéis que mañana, mañana es día 28, sí, mañana es día 28 y ya nos viene el erode este de aquí, el erode sangriento, pero bueno, no me entretengo y nos vamos al lío, llamada a las armas, novedades, y ya lo tenemos aquí, la nueva unicélula, aparición, no he visto nada Estoy reaccionando con vosotros, viendo esto a la vez, porque no me lo sacaron por la noche, no pude grabarlo y he dicho, pues ahora, según me meto, pum, lo tenemos del tirón, vamos con ello Nueva unicélula, aparición, vamos a ver de qué se trata esto, sale un tío ahí, una mujer ahí, súper forzudo, plan de ojito, eh, vamos a ver Forja tu fuerza vital en un arma, bueno, pero vamos aquí a rollo Goku Usa la habilidad activa de la unicélula de aparición para invocar unos obstinados filamentos que infligen un daño inmenso a tus enemigos, pero ten cuidado, porque esto consume salud, que no se podrá recuperar hasta que terminen las ventajas de este estado Usa los corazones vengativos que suelta el erode sanguíno-liento para fabricar esta nueva omnicélula Vale, la vas a seguir leyendo y ya la comento Pasiva, aumenta un 2% el robo de vida Cuando termina el estado de aparición, cada acumulación de energía del vacío otorga 125 de salud por segundo durante 10 segundos Cuando termina Vale Eh, y luego, esa es la pasiva Y luego la activa, dice Eh, drena hasta 500 de salud para entrar en un estado de aparición y generar un orbe del vacío Por cada 100 de salud drenada, se invoca un filamento umbrío que inflige 700 de daño Umbrío, este filamento será como una púa, ¿no? Me imagino, o algo así Eh, luego si el filamento golpea a un objetivo, genera otro orbe del vacío al impactar Al recoger el orbe del vacío, se consigue una acumulación de energía del vacío Que otorga un 4% más de daño y prolonga el estado de la aparición en un segundo El estado de la aparición dura 15 segundos e impide curarse Y el enfriamiento es de 10 segundos Vale, ahora yo tranquilamente voy a leerme esto y lo comentamos Vale, ya me lo he estado leyendo una vez más, tranquilamente Y entonces la cosa funciona así Tú tienes tu pasiva que te aumenta Ojo, pone aumenta, ¿vale? No que te da, sino que te aumenta un 2% el robo de vida Es decir, entiendo que ya de por sí Una, eh, si tienes robo de vida te lo aumenta un 2% Si no tienes, se supone que no te debería de dar 2% de vida Pero bueno, ya sabéis que esto puede ser traducido de alguna manera Eh, que simplemente te dan 2% de vida Pero bueno, eso lo tendremos que comprobarlo en game Dice, cuando termina el estado de aparición Cada acumulación de energía del vacío otorga 125 de salud, ¿vale? Esta energía del vacío son como unos orbes que iremos cogiendo Cuando ocurra una cosa que ahora leeremos Y acumularemos, pues, 125 de salud por segundo durante 10 segundos Según cuántos orbes hayamos cogido Con lo cual, recuperaremos luego bastante vida de la que perderemos Dirás, ¿y por qué pierdes vida? Por la habilidad activa Que lo que te hace es drenarte hasta 500 puntos de salud Lo que vendría a ser prácticamente la mitad de la vida Me imagino que te lo drenará poco a poco Dice, para estar en estado de aparición y generar un orbe del vacío Es decir, una vez que la activamos Nos va a generar un orbe del vacío Que este orbe del vacío, a su vez Va a hacer que recuperemos 125 de salud por segundo Durante 10 segundos Después de que nos acabe el efecto activo ¿Vale? O sea, ya recuperaríamos vida Luego de por sí, dice que por cada 100 de salud Que nos vaya drenando Una vez lo activemos Se va a invocar un filamento Llamémosle... Te iba a decir una cosa de estas Pero bueno, llamémosle filamento Como una especie de punzón, de pincho O lo que sea, no sé cómo será Eso tendremos que verlo en game Y que infligirá 700 de daño un brío Cuestión, no sabemos si vamos a poder lanzarlo Si se va a asomar en el suelo Porque luego dice que si el filamento golpea a un objetivo No sabemos cómo se genera Con lo cual no sabemos cómo poderá golpear a los objetivos Dice que si golpea una vez que haces este filamento Genera otro orbe al impactar Es decir, que cogerías otro orbe Que ya sabemos que los orbes te dan 125 de salud Durante 10 segundos Una vez acabe el efecto Dice que al recoger el orbe de vacío Se consigue la acumulación de energía del vacío Que otorga a su vez Aparte de la restauración de salud De después, dice que otorga un 4% más de daño Y prolonga el estado activo Un segundo Es decir Que nos den a 100 de vida Sale un filamento Y da la casualidad de que golpea al behemoth Una vez que golpea al behemoth Nos va a dar un 4% más de daño Y nos va a durar Pues de 15 segundos Pues un segundito más ¿Vale? Y dice que el estado de aparición Dura 15 segundos E impide curarse Durante ese tiempo nos va a quitar La mitad de la vida No vamos a poder curarnos Hasta que pasen esos 15 segundos Y se desactive Lo que viene a ser la activa Y podremos Me imagino que hacer un daño máximo De pues 5 por 4 o 20 De un 20% Suponiendo que nos dé tiempo A que esos pinchos impacten todos Pero bueno, habría que verlo Pero lo bueno que tiene Que tiene un enfriamiento de 10 segundos Es decir Pasados 10 segundos Podremos volver a activarlo Es una mezcla entre la gula Que una vez que la activas Te va reduciendo la vida Pero tú puedes ir recuperando Que por eso te dice Que la pasiva te aumenta un 2% El robo de vida Pero claro Te aumenta un 2% el robo de vida Pero no cuando tienes activa Lo que viene a ser la unicélula No sé Parece curiosa Tiene pinta de poder estar muy rota Si esos filamentos impactan Haces más daño Puede estar bastante bien Tiene pinta curiosa Me ha llamado la atención El cómo se produce y demás Así que bueno Tendremos que ver in game Sigamos Error sanguinoliento Dice Ha aparecido un error Más fuerte y maligno De la silla fragmentada Recordar Mañana día 28 Comienza el final del último tramo El error Del último tramo De este evento El error sanguinoliento No solo corrompe a los slayers Sino que también roba la salud Para poder Desatar su verdadero poder Cázalo en el evento isleño Ritual de sangre Del santuario crepuscular Lea el nuevo Nodo de historia Observador del crepúsculo En el santuario crepuscular Para desentrañar los secretos De este behemoth Es decir Que habrá que desbloquearlo En el nodo de historia Que tenemos nosotros Ahí El nodo de slayer O sea Una bolita de estas Que tenemos En lo de este de slayer Gracias al error Sanguinoliento Podrás investigar Un rumor Para conseguir El aspecto De hacha De guadaña Sombría Perfecto Es decir Mañana día 28 Nos van a sacar A este pedazo De road Que con las partes De este road Vamos a poder Fabricarnos La nueva omnicelula Importante Porque se supone Que este road Es del evento Si dura solo Del evento Ya no podríamos Fabricar esta omnicelula Así que cuidado Con eso Porque yo me imagino Que luego por el motivo Que sea Los tendrán más Para poder Que todo el mundo Tenga esta opción De fabricarse esta omnicelula Pero bueno Eso ya son cosas aparte Y luego una vez Que hagamos las misiones Requisitos y demás Podremos investigar O sea Podremos conseguir El hacha de guadaña sombría Bien Bien Nos dan cositas Salen cosas Me mola Me mola Pase de evento Del simpatizante De los ocultos Del 21 Al 1 de noviembre Busque y completa Las misiones Esto es lo que teníamos ya ¿No? Al completarse Hasta el 1 de noviembre Recordad Hasta el día 1 Y hasta completarse Este pase de evento Gratuito Dorar armadura Recluta Que esta la que ya tenemos Y la que seguramente Ya muchos ya tendréis Nueva configuración Predeterminada De mando ¿Vale? Todos los que tengáis mando Pues ya sabéis Ahora podéis Manejar los botones Como vosotros queráis Como bien ya comentamos En vídeos anteriores Las fichas AS Van a desaparecer Han tenido un pequeño error Y ya las han quitado Pero lo que quieren hacer Es convertir esas fichas En polvo de Aether Y así quitar un poco La cantidad de monedas Distintas que tienen Y bueno ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué ratio van a utilizar Para quitarlo de O? ¿Y qué van a utilizar? Por cada ficha de polvo O sea Ficha de AS No van a dar polvo de Aether Y demás Pues el ratio es el siguiente Los jugadores también Podrán convertirlas Antes Si compran polvo de Aether Directamente en la tienda De la proporción 1 a 12 ¿Vale? O sea Puedes convertirlas antes Si compran Polvo de Aether Directamente en la tienda De la misma proporción 1 a 12 Pero bueno El caso es que dice La proporción es de 12 unidades De polvo de Aether Por cada ficha de AS Te van a dar 12 de polvo de Aether Por cada ficha que tuvieras Que ahora mismo no lo puedes ver Porque las han quitado Dice Ahora para acelerar La creación de células Hay que pagar Una unidad de polvo de Aether Cada 10 minutos O 6 unidades Cada Cada hora Antes era uno Cada hora Bueno Pero al final Tú vas a darle al global Pim Y ya está O sea que Simplemente Si tarda más O tarda menos Pagarás más O pagarás menos Pero te va a salir La cantidad completa Tú le das Lo pagas Y listo Luego se vengan aquí Con tantas cuotas Aquí Y tantos minutos Ya está ¿Quieres acelerar eso? Paga 20 de Aether Paga 40 Paga 50 Tú lo pagas Y listo Aquí que más te da Cuánto se produce Cada minuto Se ha aumentado De 20 a 25 El polvo de Aether Que ofrece las células raras Al desmontarse Eso está bien Las células raras Ahora mi pregunta es ¿A qué llamáis vosotros Células raras? Pero bueno Eso será otro cantar Se ha aumentado De 40 a 50 El polvo de Aether Que ofrece las células épicas Al desmontarse Bueno Células raras Serán las azules Entiendo Las moradas Las contribuyen Como las épicas Y las grises son normales Y tal Y se las han dejado iguales Vale Perfecto Ya me centro yo en la vida No os preocupéis Cuando aparecen Los charcos de corrupción Empiezan a corromper Un pequeño retraso Es decir Cuando aparece el charco Y no te empieza a quemar Sofacto ese charco Sino que tarda Un pequeño delay Tiene un pequeño delay Ahí para que te puedas esquivar Ahora se puede aturdir Al cosa y sombrío Durante su ataque de corrupción Ahí lo tenemos Una ventaja más para nosotros Más tiempo para poder Derribarle En el campo de batalla Se han eliminado Los eventos isleños Ondas de choque Y alerta máxima De santuario crepuscular ¿Por qué? Porque como viene El nuevo evento Pues Cambian unos por otros De hecho lo ponen aquí Se ha añadido el evento Isleño ritual En sangre de santuario crepuscular Quitan unos Ponen otros Son cosas normales que pasan El evento isleño Mirada infernal De la refinería Ignea Ahora no incluye Los muros de lava En su lugar Habrá zonas de peligro Igneas Y lava que se bifurca Bueno Cambian cosillas ahí Cuidado los que estéis por la zona Sonido Se ha equilibrado el sonido Que se oye durante el evento isleño Esquirlas del caos Vale Pues se han retocado soniditos En la tienda Código Mike-Dragon Los tintes rústicos Por cierto Muchas gracias A los que andáis utilizando ya el código Los tintes rústicos De la arboleda Y la adivinación Ahora se pueden comprar en la tienda Perfecto Interfad del usuario Las habilidades activas De las unicélulas Ahora aparecen antes Que las pasivas En los detalles del equipamiento Vale Las ranuras de bonificación Vacías Ahora incluyen Un consejo específico Vale Pues nos dan consejos específicos Vale Pues Antes era No se lo que eran antes Pero ahora son específicos Los desafíos completados Durante la escalada Otorgan la divisa correspondiente Al instante Vale O sea A ver En la escalada 1-13 Tú completabas desafíos Y podías canjearlos En el mismo momento En la En la 10-50 No Tienes que esperar a terminarla O sea que bueno Ahí vamos bien Se ha corregido un error Que hace que algunos misiles fallaran Al usar el efecto único Las armas del Faelas A ver Escúchame Daules Algunos Pero si a lo mejor le balanzaba 5 Y había uno que si que iba al Vegemood Y los otros iban No se A su casa En fin Pero está corregido Se supone que ya van todos fluiditos El efecto visual brillante Del estado Terra No seguirá viéndose En los Vegemood Después de terminar Perfecto Ya no aparece el efecto visual Del Stormcraft Aleatoriamente en el mapa Perfecto Rendimiento Se ha mejorado el rendimiento Del juego al reclamar Una recompensa Antes debe ser que fluctuaba Ya no Se ha mejorado el rendimiento Del juego al usar Una curiosidad Perfecto Que dé menos lajas las cosas Y todo ese rollo Y luego Interfaz del usuario Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale Dice Los eventos sin leños Del Cronobor y el Faelas Ahora tienen en cuenta Los objetivos de los eventos Bueno Pues aquí modifican cosillas Vale Aquí le podéis dar Una pausita Es que, a ver Os podía contar No, es que se ha reducido El ancho del recuadro De la interfaz del evento Es que no tiene sentido O sea, si lo tiene Pero que Porque nos importa poco Vamos Y a partir de aquí Pues ya estaría Vale Y por último Leo lo último Venga Se ha solucionado un problema Que hacía que las notas De los parches Se mostraran incorrectamente En los juegos Y se habrían demasiado rápido Al iniciar el juego No sé Están rápidos, tío Hacéis un instaclic ahí A tope Resumiendo Que nos van a completar Con una entrada De una unicélula Aparición Veremos a ver Eso del filamento Recuperar vida Como es Yo creo que puede estar Muy chula Pero hay que probarla Nos meten a su vez El error Para poder conseguir Esta nueva unicélula Si no, no lo vas a conseguir Y a su vez Cuidado con el error Que te quita la vida Para dártelo todo Dártelo todo En plan A tope Ya sabéis Ultimar Porque hasta el día 1 Vais a poder conjear Todo el evento De los ocultos Y demás Misiones Y todo el rollo Vale Y ahora 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 Escúchame Si todavía no has completado Alguna misión Que me seguís preguntando Muchos Mírate A ver que apunte bien No, para allá Mírate ese vídeo ¿Vale? Ese es tu vídeo 100% Todo completado Te explico Te doy consejos Trucos Tips Y con eso ya Lo tienes Escucha Cualquier duda que tengas Este vídeo Es tuyo Para ti para siempre Y ya está Y el otro Pues ahí lo dejo Por si sale algo rando Que os guste Ahí le dais Así que espero que os haya gustado Y no vemos con más Porque mañana sale el evento Y le daremos turísimo Adiós Chao Chao